Johnny Depp podría convertirse en uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Según informa The Hollywood Reporter, el intérprete está en negociaciones para protagonizar la película La vida secreta de Houdini, que recrea las aventuras del ilusionista. El actor más camaleónico de Hollywood está a punto de firmar un jugoso contrato. Tras fracasos en taquilla con películas como Sombras Tenebrosas o El Llanero Solitario, Depp podría encabezar una rentable franquicia. Y es que la idea de la productora es crear una serie de historias alrededor del famoso escapista húngaro que den para más de una película, pero tendrá una visión diferente. Los autores aseguran en la obra que Harry Houdini era en realidad un espía inglés, levantando así una teoría conspiratoria en torno a su muerte. Dean Parisot se pondrá al mando de la cinta, que tiene previsto iniciar su rodaje el próximo mes de noviembre. El cineasta tiene entre manos la difícil tarea de crear una franquicia rentable, centrada en un mago que ya ha sido objeto de deseo en la industria cinematográfica. Habrá que esperar para conocer el resultado de las negociaciones, pero parece que el único impedimento para que lleguen a buen puerto es la apretada agenda del actor.